Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén actualizados de todos los temas de interés que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social tal y como lo prometimos con la empresa You Leader Pau que estaremos prestos a hacer los oídos y voces de aquellos pequeños indefensos animales que están siendo maltratados por personas que no tienen corazón por personas maltratadoras, por personas llenas de odio nosotros como firma de abogados Guerrero y Guerrero estaremos prestos a hacer la defensa de esos animales en, como lo dijimos porque somos personas de palabra, en asesorías totalmente gratuitas en el día de hoy asumimos la defensa, tenemos con nosotros la señora María Carolina Rojas es una persona de noble corazón, ella y muchas personas más que están detrás de ella aman a los animales y a partir de hoy será totalmente diferente hacemos este canal en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales lo vamos a poner y lo que le queremos decir a todas aquellas personas que tienen miedo de denunciar el maltrato animal ahora cuentan con un equipo enorme de abogados tenía un almuerzo con el doctor Luis de Leon Arias presidente de la Asociación Nacional de Juristas de Panamá y me dijo Aníbal, estamos felices por esa labor que estás haciendo y nosotros, la Asociación Nacional de Juristas de Panamá que aglutinan más de 120 abogados te vamos a apoyar en esta lucha por ende, el mensaje que le queremos dar a aquellas personas que están viendo que los animales se están maltratando tienen ahora un brazo poderoso de abogados que defenderemos su causa no sé, señora María, si tiene algo que decir sobre este caso bueno, yo en nombre de todas mis compañeras, los cartistas, asociaciones y fundaciones que están atrás de este caso que el licenciado noblemente nos está colaborando para que tenga el mejor éxito les digo no se silencien, no se callen, no tengan miedo no pierdan la fe en las autoridades porque tarde o temprano tenemos que ser aparte de ser la voz de ellos, de los que no pueden hablar se va a hacer justicia, tengamos fe, no la perdamos porque la justicia viene y ya este cambio que está teniendo Panamá contra el maltrato tenemos que incentivarlo a través de cada una de nosotras que hacemos por ellos mucho para poder traer estos casos ya con esta colaboración que nos presentan estos licenciados todas aquellas asociaciones las vamos a etiquetar en el Instagram escríbanos, no guarden silencio hay muchas personas, como lo decía en intervenciones anteriores tienen miedo, me van a demandar ahora, vuelvo y repito, contamos con la Asociación Nacional de Juristas ANAJUPA que estaremos prestos a ayudarlos a ustedes en todos los problemas en el día de hoy asumimos la defensa en la Casa de Justicia Comunitaria y también estaremos asumiendo la defensa ante la Fiscalía relacionado a este tema de esos gatitos estaremos dándole avance no se desanimen ustedes, los rescatistas aquellas personas que ven en el PRO de los animales no se desanimen ahora se une a ustedes un grupo diferente un grupo de profesionales del derecho y estaremos prestos a darle siempre la mano Dios me los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!